suscríbete luego no digas que no te avisamos de las ofertas deja tu edito arriba y comparte el video vamos a comenzar con esta magnífica oferta gratis y con ganancia hola equipo cuponero bienvenido nuevamente a mi canal el día de hoy vamos a ir a la aplicación de la Walgreens a hacer un ofertón que está súper súper bueno gracias a cupones y más tips que nos lo estuvo compartiendo también lo vi en la mañana con cuponeando con cristal es en las pastas Tom's of Maine and Children's vamos a estar comprando las pastas de dientes para los pequeños hi my littles para los pequeñines y también voy a estar incluyendo unos productos de colgate que están en oferta déjenme busco aquí estoy buscando aquí en el circular para mostrarles déjenme ver no sé si ya lo pasé si ya lo pasé déjenme saber también voy a estar trayéndoles un un video de la tienda de la compra que voy a hacer también si se recuerdan la semana que pasó compramos los Gillette Aftershave que nos dieron cuatro dólares de manufacturer coupon si se recuerdan con estos manufacturer coupon voy a ir a conseguir algunos productos voy a comprar esta semana aquí está la oferta cuando compras dos productos colgate o productos para el cuidado dental colgate te van a estar regresando cuatro dólares en cash rewards cash reward significa que son los puntos entre comillas verdad mucha gente los conoce como puntos nos van a dar cuatro dólares en cash rewards hay cupones en la aplicación de dos dólares y ahorita te voy a mostrar qué productos vamos a estar consiguiendo también voy a estar comprando lo que viene siendo los Tom of Maine pero esos no están aquí esa es una oferta no anunciada pero ahorita les voy a mostrar cómo lo vamos a conseguir vamos aquí vamos a estar buscando los cupones que vamos a necesitar para estas ofertas para estas ofertas yo aquí tengo este cupón de gasto tengo este cupón de gasta 20 y recibe cinco dólares en cash rewards es un bono que me dieron verifiquen sus cuentas si tienen este bono les va a salir igual perfectamente bien vamos a ver aquí está el primer cupón que voy a estar utilizando voy a estar usando este cupón de dos dólares de descuento en cualquier cepillo de dientes y como puede ver aquí se incluyen varios ahorita les voy a mostrar al final cuál es el que voy a estar agarrando para que le salga perfectamente bien el segundo cupón que voy a estar utilizando van a ser este cupón de dos dólares de descuento en enjuague bucal enjuague para la boca voy a estar agarrando un producto de esos también ahí puede ver todos los que califican tiene que agarrar de los de 3.99 ahorita lo voy a mostrar que voy a estar agarrando yo al final también vamos a estar utilizando lo que viene siendo este cupón de 1.50 en una compra de productos colgate este cupón se nos va a aplicar perfectamente bien para las pastas de dientes de niños ahorita les voy a mostrar déjenme les muestro mi carrito y vamos a ver qué cupones se nos están aplicando aquí está mi carrito voy a abrir los cupones primero y luego les voy a mostrar todos los productos que van a estar agarrando ustedes me regreso aquí están todos los cupones muy bien aquí están el primer cupón que van a mirar va a ser este de dos dólares de descuento para una pasta ese se está aplicando para los productos de niños el siguiente cupón que se está aplicando para los productos es este otro de dos dólares es para el enjuague bucal a ver vamos a ver les quiero enseñar todos los cupones porque quiero que se quiero asegurarme que ustedes pueden hacer la misma oferta y les salga muy bien este otro producto es para los cepillos de dientes entonces y este otro producto este otro cupón es para 1.50 en cualquier producto times of main aquí están los productos que voy a estar agarrando y ustedes van a agarrar los mismos si gustan pueden agarrar similares pero yo voy a estar agarrando estos ya que me va a salir muy muy buena oferta yo voy a estar agarrando lo que vienen siendo cuatro pastas de dientes times of main anti cavity children's natural toothpaste de 5.1 onzas a 4.79 en la tienda puede que esté más caro puede que salga un poquito más alto el precio en la tienda entonces ustedes verifiquen yo recomiendo que la hagan en línea para recoger en su tienda ya que aquí no nos van a estar dando ni register rewards solamente van a ser puntos entonces aquí no hay falla usted va a ir por sus pastas sus productos de cuidado oral o vocal y le van a estar otorgando sus puntos vamos a agarrar cuatro pastas de dientes times of main anti cavity voy a estar agarrando un cepillo de dientes colgate 360 de 3.99 ahí lo puede ver ese es el que ese es el que califica para el de compras dos si recibes cuatro dólares en cash rewards se llama colgate 360 advance optic white toothbrush medium bristol bueno se llama colgate 360 advance optic white toothbrush así nada más buscan así y por último voy a estar agarrando este que se llama colgate optic white mouthwash refreshing mint es la botellita esa blanca esta también califica para gastas o compras dos compras dos y recibes cuatro dólares en cash rewards como aquí la oferta es compra puedes pagar con puntos puedes pagar con puntos sin ningún problema y vas a recibir puntos si quisiera si dijera la oferta gasta 10 y recibe 5 ahí ya no se puede pagar con puntos ahí ya no entonces nuevamente vamos a agarrar cuatro pastas de dientes para niños y times of main a 479 son 19 16 vamos a agarrar un cepillo de dientes colgate 360 advance optic white 3.99 en especial y vamos a agarrar este de colgate optic white mouthwash o enjuague bucal por 3.99 vamos a estar metiendo un código un código aquí miran todos los cupones que se me aplicaron aquí abajo ahí los puede ver vamos a estar metiendo el código try again 15 lo voy a escribir aquí pero yo ya lo había metido try again 15 ahí está miren chicas y chicos y chicas try again 15 los últimos dos son números es el número 1 y el número 5 es try again 15 con ese cupón con ese código con ese código nos van a estar otorgando 15% de descuento adicional adicional como puede ver ahí me dieron 2 dólares y 35 centavos más de descuento en esta compra 2.35 más de descuento muy bien yo aquí ya lo metí ustedes lo pueden ver ahí mi total a pagar aquí son 27 dólares con 14 centavos por todos los productos me están descontando de try again 15 2 dólares y 35 centavos me están descontando 7 dólares y 50 centavos en cupones en cupones vamos a ver cuánto es son 19.89 19.89 19.89 pero le vamos a quitar los impuestos acuérdense que los impuestos son diferentes para cada persona 19.89 es con con impuestos aquí yo voy a venir pagando subtotal subtotal de 17 dólares con 29 centavos voy a pagar 17 29 pero me van a estar regresando lo que vienen siendo 19 dólares 19 dólares con 29 27 centavos de cash rewards haciendo mi compra completamente gratis más una ganancia de un dólar con 98 centavos nuevamente aquí puedes pagar con puntos puedes pagar con puntos puedes rolar tus puntos de la semana que pasó o puedes rolar puntos que tienes en tu cuenta para pagar esta oferta y te va a salir súper bien entonces aquí voy a pagar yo 17 29 voy a recibir 19 27 pero la aplicación de la aplicación de ibotta nos tiene oferta en estos productos times of main como puede ver aquí para los productos times of main están aquí el de los niños aquí está la pasta de dientes para niños está con un dólar con un dólar de reembolso hasta cinco veces ahí está el detalle porque conseguí yo cuatro ya que me va a estar saliendo como les dije mi oferta o mi compra me va a estar saliendo completamente gratis cuando me regresen mis 19 dólares con 27 centavos en puntos y voy a tener una ganancia de 1.98 y bota me va a estar regresando 4 dólares para atrás ya que voy a meter mi recibo por 4 pastas voy a tener mi compra total completamente gratis más una ganancia de 5 dólares con 98 centavos por todo y tito lo que ve aquí completamente gratis más una ganancia de 5 dólares con 98 centavos sigue el paso por paso y tú igual vas a tener tu compra perfectamente bien nuevamente ahí está el código try again 15 los cupones que tienes que seleccionar todos se aplicaron perfectamente bien déjenme pongo mi compra bueno ya puse mi orden espero que puedan ir a hacer la misma oferta el día de hoy vamos porque estos productos se van a acabar mis cuponeras cuponeros cuponeres les voy a estar trayendo otro vídeo de la walgreens voy a estar yendo a comprar más productos utilizando mis catalinas o register rewards que he recibido la semana que pasó en los productos que vienen siendo los gilet los gilet aftershave las botellitas verdes que les había mostrado la semana que pasó con esos cupones con esos register rewards voy a ir a hacer una magnífica compra que les voy a estar trayendo en otro videito espero que puedas hacer esta oferta espero que puedas ir a la walgreens hacer las ofertas de la semana vayan por sus productos gratis en esta ocasión me va a salir gratis y con una super ganancia de 5 dólares y centavos nos estaremos viendo en un próximo vídeo hasta luego pasen a suscribirse con mi sesgo poner a blogs les dejo el enlace en el primer comentario y en la cajita de descripción gracias por tanto amor y nos vemos en un próximo vídeo hasta luego